Buenas noches participantes, bienvenidos, espero que disfruten este certamen y espero que no estemos en presencia de los nuevos monstruos mediáticos porque acá llega la primera gala, que lloran por la familia, se acuerda de donde vinieron y en octubre no saludan a nadie los periodistas porque acá se empiezan a agrandar todos cuando empieza el certamen cuando me veas pasar y que voy por Rosario y vellete, andá quien entra, no olvidás después no atienden el teléfono, este es el show, no quieren ir, no van, no hacen vistes nos pasó con Pedro Alfonso, que tenía las cartulinas acá y ahora no les atiende el teléfono a los chicos del show perdón, Peter es una figura en el teatro, en el cine claro, pero no les atiende el teléfono a este show, no quieren ir nunca pero es una figura, yo voy, invítanme que voy bueno, bien, bien, me gustó más el final que el principio, pero de todo porque te creí las lágrimas, te creí la emoción de cuando terminó al principio me pareciste como una gordita falsa, todo te parecía divino, todo te reía lo abrazaba, estabas contenta, eso no me gustó al principio cuando bailaste, bailaste bastante horrible, bailaste digo, no, oiga, o sea, si esto es de lo mejor de los 7000, no quiero pensar lo que eran las 6000 y pico quedaron afuera bueno, por eso estoy acá, voy a aprender a vos te eligieron porque sos mi simpatía, pero de baile nada bueno, baila bien dejate de joder no, 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 voy a aprender hagamos justicia, bailar, bailar, no bailás bien voy a aprender sos simpática y cara dura, pero hasta ahí nomás bueno, el bailarín bailó muy bien, pobre, que te sufrió toda la corio bueno, nada, trabajen chicos, trabajen soñaron tanto con esto, más ensayos, señorita, ustedes, así que bueno, hasta ahí hoy señores, el voto del señor Marcelo Polina no Beatriz Brandi, primer día tengo que ser justo con todo tengo que ser justo con todo es un punto menos que Nancy Paz señores, 18 puntos